El tren del árbol de Navidad. ¡Qué bellas son mis montañas en esta época del año! La brisa del tardío otoño apila las hojas. Aparecen las primeras nieves cubriendo el suelo. Y el gozoso resoplido del tren del árbol de Navidad me recuerda que se acerca esa fecha. ¿Que nunca habéis oído hablar del tren del árbol de Navidad? Bien. Mis bosques en los que nacen los mejores árboles de Navidad, eso es. Y ese viejo tren lleva los leñadores que talan los árboles y que terminan en nuestro salón cada Navidad. ¿No pensaríais que iban a crecer en la ciudad, verdad? Nunca monté en ese viejo cacharro. Lo construyeron unos amigos míos hace muchos años y ahora se dedica al transporte de troncos. Si me lo permitís, voy a contaros su historia. Aunque pensándolo mejor, que ellos os la cuenten. Ese cachorrillo es Botones. ¡Botones! ¡Vamos a ver al guardabosques! Y ese es su pequeño camarada Ronco. ¿El guardabosques? Soy yo, el guardabosques Jones. Aunque algunos de mis amigos me llaman Johnny. ¿Vais a ese tren, Ronco? No, y no voy a decirte nada. Tienes que verlo para creerlo. Parece como si el invierno ya estuviera aquí. Hay mucha nieve en los montes, Brígida. Mamá, ¿puedo ir hasta la cabaña del guardabosques con Ronco? Bien, de acuerdo, pero no quiero que os acerquéis a la vía del tren. Ronco, la cena estará lista en 30 minutos. ¡Estupendo, Mami! ¡Nos perderemos! Oh, perdóname, Rosy. Sospecho que está próxima la época de nuestro letargo. Parece que Amner ya está en ella. Madre mía, creo que voy a tener todo el invierno ese zumbido de sierra delante de mí. ¡Brígida! Tienes que hacer algo con los ronquidos de Amner. George, nadie se queja cuando tú roncas. Sí, pero yo no ronco durante tres meses como él. Amner, despierta. Es la hora de irse a la cama. ¡Cielos! No, no, no. No me digáis que ya ha llegado la primavera. Mira, Botones, ¿no es formidable? Vaya, si es, Botones, pensaba que ahora estarías durmiendo. Caramba, ¿para qué son todas esas luces, señor Jones? Sí, creía que las luces solo servían para dentro de las cabañas. Son las luces de Navidad. Siempre las enciendo en esta época del año para que Papá Noel pueda encontrarme. ¿Quién es Papá Noel? Papá Noel, si yo ya tengo un papá. Papá Noel es un hombrecillo que vive en el Polo Norte. Trae regalos a la gente una vez al año, ¿comprendéis? Regalos. Regalos. ¿Qué son regalos? Vamos dentro y te lo diré. Estos son unos regalitos de Navidad que he comprado para mis nietos. Un caballito de balancín para Jeffrey. ¡Vaya! Y para Jennifer una cajita de sorpresas. Verás, aprieta el botón. ¡Oh! ¡Eh, no os asustéis! Solo es un juguete. ¡Botones! ¡Ronco! ¡No quise asustaros! ¡Botones! ¡Volved, chicos! ¿Nos está siguiendo esa cosa? No lo creo, Ronco. Mejor será que volvamos a casa. ¡Vamos! No, espera. Estoy muy cansado para seguir ahora. ¡Uy! Pensándolo bien. ¡Huyamos! ¡El pie no se mueve! ¡Huyamos! ¡Huyamos! ¿Dónde estarán esos chicos? Serán lo bastante inteligentes como para permanecer en la cabaña del guardabosques hasta que pase la tormenta. ¡Por favor! ¡Deja de roncar! ¡Huyamos! ¡Qué tonto he sido chocándome con este cubo de basura! Bueno, este es un lugar estúpido para dejar un cubo de basura. ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buf! ¡Ay, ay, ay! ¡Están bien! ¡Eh! ¡Chico, qué paseo! ¡Despierta, Ander! ¿Estaba roncando otra vez? ¡Se han perdido los chicos! ¡Amner estarán en cualquier sitio con esta tormenta! No se preocupen, señoras. Entre George y yo los encontraremos. ¡Iban a la cabaña del guardabosques! Me pregunto si siquiera habrán podido llegar. Supongo que llegaré demasiado tarde para la cena. ¿Cómo puedes pensar en comer en un momento como este? Me ayuda a mantener la mente en su sitio. ¡Solo un árbol más y terminamos por hoy, Gabrielito! ¡Debe ser un granjero! ¡Vamos! ¡Yupi! ¡Él nos dirá el camino hacia la cabaña! Por un momento pensé que nos romperíamos la crisma. Sí, ¿qué era esa cosa con tanto ruido? ¡Nos estamos moviendo! ¡Los troncos se están moviendo! Muy bien, Gabrielito. ¡Adelante! Ese hombre está moviendo los troncos. ¡Uy, qué hombre más fuerte! ¡Bien, Jack! ¡Esta es tu última carga! ¡Ponla en el cuatro! ¡En marcha! ¡Uy, Ronco! Yo creo que nos han encerrado en una jaula. ¡Y se están moviendo! ¡Y nos llevarán a algún sitio lejano! ¡Quizá alguno de esos zoológicos! ¡Socorro! Dentro de unos momentos, el presidente de la nación pulsará el interruptor que dará vida a nuestro tradicional árbol de Navidad. ¡Es maravilloso! ¡Ya voy! ¿Quién demonios podrá ser a estas horas? ¡Guardabosques! ¡Somos George y Arnold! ¡Hola, amigos! ¡Adelante, pasad! Supongo que los chicos os habrán hablado de la decoración... ¡Así que estaban aquí! Bueno, sí. ¿Quieres decir que ellos no... Así que no vinieron aquí, George? ¡Jones! ¿Dijeron por casualidad a dónde iban? No, solo echaron a correr repentinamente. Les estaba enseñando una caja de sorpresas y... ¡Vamos, Jones! ¡Tenemos que encontrar a esos chicos antes de que se pierdan! ¿Qué hacemos con Ambler? ¡Me temo que ha empezado a hibernar en tu lecho! ¡Ronco, no me importa decírtelo! ¡Estoy asustado! No te preocupes, Botones. Recuerda que soy un zorro y se supone que somos lo bastante inteligentes... ...como para salir de apuros como este. ¡Uuuh! ¿Qué ha sido eso? Alguien dijo... ¡Uuuh! ¿Quién es el que ha dicho uuuh? ¡Uuuh, soy yo! ¡Un búho! ¿Cómo has llegado hasta aquí? Imaginaba que había entrado en un cobertizo y ha resultado ser un vagón de ferrocarril. Creí que estábamos en una jaula. Sí. ¿Quieres decirme que es un vagón? Es una caja grande sobre ruedas. Todos los trenes de mercancías arrastran vagones. ¿Y a dónde los llevan? Bueno, como este está cargado con árboles de Navidad, me figuro que se dirige hacia la Gran Ciudad. ¡Caramba! Nunca pensé que fuera a ir a la Gran Ciudad. ¿Y cómo es? Créedme, chicos, es una auténtica jungla. La Gran Ciudad es un extraño bosque de edificios, coches y una colmena de gentes. ¡Vaya! En la jungla estaremos como en casa. Hablando de casa... ¡No, Jones! Los chicos nunca volcarían un cubo de basura. Bien, dos pequeños animales corrieron por aquí. ¡Oh, fíjate, mira! Son huellas de zorro que van por la pendiente abajo. Son las huellas de las garras de ronco, pero ¿qué le pasó a botones? ¡Dios mío! ¡Mira eso! ¡Caramba! ¡Han corrido muy deprisa! ¡Es un tren enorme! ¡Y viene derecho hacia nosotros! ¡Y nos vamos a enrollar! ¿Sabéis? Para ser dos animales salvajes, ¿os asustáis con demasiada facilidad? ¡Es asombroso! ¡Ese tren nos ha atravesado! ¡Botones! ¡Ronco! No habrán tomado el tren, ¿verdad? ¡Es posible! Vamos, llamaré por teléfono. Gritan y se increpan unos a otros. Se dan empujones. Así que hagan lo que hagan, manteneos lejos de los hombres. Especialmente de los que conducen automóviles. ¡Ahí va! Y nos llaman a nosotros animales salvajes. ¡Control de ferrocamines! ¿Cómo? ¡Te oigo con mucha dificultad! ¿Ha entrado ya el tren del árbol de Navidad? ¡Llegará dentro de un momento! Si encuentra una pareja de cachorros... ¿Cómo? ¿Cachorros? ¡Un oso y un zorro! ¡Háganse en serio! ¡Sólo unos cachorros! ¡Ah! ¡Ah! ¡De acuerdo, guardabosques! ¡Les esperaré! ¡No lo olvidéis! En el instante en que abran la puerta, seguidme. De acuerdo. ¿Pero cómo vas a saber cuál es el tren que vuelve a casa? ¿Veis aquel tren a lo lejos? La máquina señala la dirección en la que debemos ir. ¡Oh, oh! ¡Ahí viene alguien! ¡Shh! ¡Silencio y preparaos! ¡Charlie, revisa el 9! ¡Yo me encargaré de nosotros! ¡Eh! ¡Oh, una águila! ¡Eh! ¡Vosotros, polizones! ¡Volved aquí! ¡Detened a esos dos animales! ¡Que se escapan! ¡Carly! ¡Ya va, perrero! ¡Se escapan! ¡No veo la jungla por ninguna par! ¡Ni siquiera hay árboles! ¡Adiós, señor búho! ¡Caramba! ¡Encontraremos alguna vez el camino de regreso! Ronco, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, estos hombres no van a dejarnos cerca de los trenes. Tendremos que ir caminando a casa. Esto parece ser el único camino. Esto parece ser el único camino. ¡En marcha! ¿Viste alguna vez unas cabañas como estas? ¡Caramba! ¡Eso debe ser una especie de animal de la ciudad! Quizá, si pudiésemos preguntarle, nos diría cómo volver. ¡Ese hombre se parece mucho a Jones! Apuesto a que sabe el camino a nuestro bosque. ¡Oiga, señor! ¡Podría usted... ¡Ah! Casi no lo cuento. Gracias, Ronco. Supongo que a la gente de la ciudad no le gustan los ríos. Mira que esconder uno como este... Quizá no saben que está aquí abajo. ¡Ay, ay! Este lugar me da miedo. ¡Salgamos de aquí! Creo que alguien no ha apagado bien el fuego. ¡Uy! ¡Estos humanos tampoco son demasiado limpios! La gente de la ciudad no es muy amable, ¿eh? Ronco, tengo un hambre horrible. ¿Crees que les importaría que desayunásemos con ellos? Adelante. Y quizá puedan decirnos cómo volver a casa. ¡Hola! Les importaría si... ¡Ah! ¡Qué raro! ¡Ya no tengo tanto hambre! ¿Dónde crees que estamos, Ronco? Creo que eso era un tren. ¿Cómo hace la gente para ocultarlo todo bajo tierra? Sospecho que tampoco les gustan los trenes. ¡Uy! ¡Ay! ¡Nos va a aplastar! ¡Ah! ¡Bocones! ¡Dialgo! Chico, sigo teniendo hambre. Tenemos que salir de aquí. ¡Ay! Tengo la impresión de que no somos bien recibidos. Quisiera tener ese letrero con nosotros. El que Jones pone en el parque. Sí, sea amable con los animales. ¡Ay! No veo a nadie, Botones. Echemos un vistazo. ¿Un vistazo para qué? Todo lo que hemos estado haciendo es correr y correr. Y no veo cómo salir de este disparatado lugar. No podemos quedarnos sentados. Hay que seguir buscando el camino para volver a casa. ¿Qué? ¿Qué pasa ahora? Es un hombre con un gran cuchillo. ¡Oh! Ronco, ahora sí que no podemos salir. Si no ponen etiquetas o las cajas, es imposible saber a qué sección van. Freddy, hay unos animales de peluche para la sección de juguetes. ¡Oh! Menos mal. Los he estado buscando por todas partes. Anda, écheme una mano con esta batería de cocina. ¡Ay! ¡Ey! Ese osito se parece a ti. ¡Tened cuidado! Pongo en marcha el elevador. ¡Ey! Quédate quieto. Quizá piensen que somos de trato. ¡Je, je, je! ¡Qué manera es esa de tratar a unos delicados juguetes! ¡Demonios! Este oso de peluche parece casi real. ¡Por Dios! ¡Qué cosita tan linda y francamente delicioso! ¡Eh! ¡Mirad este, amigos! ¡Fijaos en los ojos! ¡Ja, ja, ja! Resérvame media docena de cada uno, Barney. Les gustarán a mis pequeños clientes. ¡Pobre hombre! Actúa como si creyera que realmente es Papá Noel. ¡Alicia! ¡Busca un sitio en el zoo! ¡No me digas que has encontrado los osos! ¡Sí! Y solo por eso te voy a permitir que me invites a un café. ¡Llevan al zoo! Por lo menos nos darán de comer. ¡Oh! Barney, por favor, ¿no te parece encantador este osito de peluche? Sabía que te encantaría. Y este zorro es adorable. ¡Caramba, qué hermoso juguete! ¿Puedo coger este gordito tan divertido? ¡Me lo voy a pasar, grande! Bueno, puedes coger uno un momento, pero ten mucho cuidado. Barney, es un oso de verdad. ¡Santo cielo y un zorro de verdad! ¡Eh! ¡Parad a esos salvajes! Vayamos a la cafetería. Estarán buscando comida. ¿Has oído eso, botones? ¡Comida! ¡Uy, sí, chico! ¡Hola! Diablillos. Perdóname, pero ¿has visto a un zorro y a un osito por aquí? ¿No? ¡Oh, Gertrude! Alguien se está tomando nuestro almuerzo. ¡Ronco! Sí... ¿Estamos soñando o hemos vuelto a casa? Es un bosque muy pequeño. ¡Mira cuántos juguetes! ¡Bueno! ¡Ay! Ya que hemos conseguido comer un poquito, voy a buscar un sitio y... ¡Espera! ¡No empieces ya a hibernar! ¡Botones! ¡Botones! ¡Oh, no! ¿Preparados? Voy a apagar todas las luces del escaparate. De acuerdo, Harry. Bueno, esto nos da alguna esperanza. Gracias por llamar. El jefe de estación intentó detenerlos cuando salieron corriendo del tren. Seguro que alguien los encontrará. ¡Ay, qué pena! Calma, calma, Brígida. Si no estuviera de servicio, iría a buscarlos. Sí, señor director. Creo que este es el más bonito que hemos hecho en muchos años. Caramba, estoy un poco nervioso. Hay una gran cantidad de gente que cuenta con nosotros para ganar el primer premio de este año. ¡Buena suerte, jefe! ¿Vuelvo a encenderlo ahora? Sí, Harry. ¡Buena suerte, jefe! 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 It's snowing Oye, creo que conozco a una persona que trabajé ahí en esta época del año ¿Quién es? ¡Jones, el guardabasques! ¡Oh, Jones, Dios mío! ¡Ha pasado tanto tiempo! ¿Cómo? ¿En el escaparate? ¿De veras? Apuesto a que la barba es falsa ¿Que son de verdad? Pensé que eran diferentes cuando los entregaron Sabía que la barba era falsa Cosa hecha, Jones Me alegra poder ayudarte ¡Que tengas una feliz Navidad! Botones, ronco Vamos, voy a llevaros a vuestra casa ¡Dios mío! Bien, mis queridos y peludos amigos Es un poco pronto para salir de viaje Pero esta es una entrega especial Ahora no os asustéis Va a ser muy divertido Allá vamos Intentaremos correr como hace un año Amigos Estoy un poco oxidado Después de doce meses En doce meses te harás un gran ronco No es una mala cosa para un zorro ¡Adelante, Noder! ¡Adelante del ápago! ¡Adelante! Jones, agradezco lo que intentas hacer por nosotros Pero... Este tipo de papá Noel no me convence ¡Cállate, George! Tenemos que creer en él ¡Despierta, Abner! Esto es lo que se llama un amigo de verdad ¡Botones! ¡Ronco! Abner, despierta, Abner ¿Qué pasa? ¿Ha llegado ya la primavera? ¿Eh? No le dejáis a uno dormir en paz No Es la feliz Navidad que llega un poco anticipada Debo estar soñando ¡Y feliz año nuevo! ¡Eno! ¡Vamos a todo wished! ¡Pod siempre huele a la primera vez! ¡Nos которой leleen a la chica delus ¡Ahí! ¡Suscríbete al canal!